Número 6 Tengo un Baby AC042, que tiene el mismo chasis que el Bugaboo, y le va perfecto. Es grueso, calentito y suave por dentro. A la vista y al tacto da la sensación de ser de mucha calidad. El exterior es impermeable, aunque yo no lo he podido comprobar todavía. Se sujeta al carro por la parte superior y queda bien. Aunque quizás podría tener alguna cinta intermedia para mayor sujeción. El color es tal cual se ve en la foto, gris antracita. El saco llega justo hasta el final del chasis, así que yo creo que no durará toda la vida útil del carro. Número 5 Tejido exterior resistente al viento y al viento Forro, un agradable forro polar de alta calidad. Perfecto para cochecitos Bugaboo y Hauls. Se puede ajustar en tres posiciones y quitar la tapa superior. Correa en la parte trasera para fijar al cochecito. Ranuras verticales para cinturón ajustable. Número 4 Muy buen producto. Súper calentito y buenos acabados. Quería un saco más largo de lo habitual y que pudiera abrirse por abajo para sacar los zapatos. Calentito y que fuera ancho ya que mi hija tiene tres años y es altita. Este saco cumple con todo lo que buscaba. Un precio excelente frente a otros. El saco se compone de dos piezas. Mantén a tu bebé protegido de las bajas temperaturas y del viento. Encaja de forma fácil. Lo tendrás listo en un minuto versátil. La capa exterior se extrae y el cuerpo queda como funda. Yana Bebé desarrolla fundas y sacos modernas para cochecitos y asientos de coches que hacen la vida de los padres más fácil y agradable. Número 2 Perfecto para los cochecitos Bugaboo y Holes tejido exterior impermeable. Resistente al viento y transpirable. Forro polar suave tapa superior extraíble y ajustable. Exposiciones correo en la parte posterior para fijarlo a la silla de paseo ranuras del cinturón verticales. Número 1 Resistente y elegante. El material repelente al viento y al agua con efecto jaspeado es moderno y protege perfectamente a tu hijo de las condiciones climáticas invernales. El material exterior brillante es resistente al viento y al agua. Interior Forro polar suave Lengüeta en la parte trasera para colgar el saco de pies. Plegable y extraíble mediante dos cremalleras. Tamaño 100 x 45 x 5 cm lavado a máquina. Máximo 30 grados. Ranura para cinturón vertical. Cubierta superior ajustable en tres posiciones. Cinturón vertical. 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 Cinturón vertical.